Candela, salud y belleza natural, placer y belleza. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. De todo un poco tenemos candela, aromas del alma, las cacerolas, de todo. Bueno, contame un poco la historia de este emprendimiento. Uy, bueno, en realidad la Emporesa tiene unos cuantos años, 15 en total. ¿Son socias y empezaron a trabajar? Trabajamos juntas, sí, sí, sí. Vinimos acá y trabajamos juntas. Nos dedicamos a todo lo que sea venta por catálogo, ya sea con productos en mano o también incorporando gente que quiera vender. Bueno, y acá vinimos a exponer un poco, a que la gente conozca el producto, que lo vea y demás. Bien, describimos un poquito todo lo que ofrecen. Alma Gourmet, por empezar, Candela, aromatizadores. ¿Qué ves? Ya me olvidé. De tanto que vendemos ya me olvidé. ¿Tienen local físico o venden...? No, lo trabajamos más venta por catálogo. Venda por catálogo con vendedoras en calle que van a la casa de la persona interesa y le muestran los productos. Me imagino que han hecho muchos clientes a lo largo de estos 15 años. Sí, genial, genial. Y mucha gente de muchos lados que vino a conocer, que le gustó, la verdad, encantadas. Claro, esa es la posibilidad que ofrece una muestra, ¿no? De hacer nuevos clientes. Sí, sí, genial. Y se ve muy buena onda la gente, le interesa, que consulta, que realmente es muy lindo. Contame un poquito sobre las ollas. Son de excelente calidad, son excelentes. Tienen tres capas de antiadherente, difusor de calor. No hace falta prender el horno con esto. Así que hasta yo cocino. Quiere decir que son buenísimas. Cocino yo, cocino a todo el mundo. Bueno, muy bien. En el final, ¿cómo las ubicamos para aquellos que quieran comprar? Mirá, al teléfono 343-154-172673. ¿Y pasá tu número, Mirta, también? 343-5099-875. Bueno, atentos entonces que los van a llamar. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy amables. Gracias. Muy amables. Gracias.